Hola a todos, gracias a Taekwondo Argentino por permitirnos nuevamente esta oportunidad de que nos escuchen todos. Hoy estamos acá en Argentino del Oeste, en Villa Luz Uriaga, con otra reunión más de todos los postulantes a integrar las distintas elecciones argentinas con miras a la Copa del Mundo de Irlanda 2017. Uno de los primeros trabajos que ya hemos realizado es la preparación con las damas y con los caballeros ahora nos toca una continuidad más para poder seguir seleccionando. Acá me acompaña el Maestro Gadea. Sí, gracias Alejandro por seguirnos, por acompañarnos. La verdad que tu trabajo es de mucho apoyo para nosotros, nos sentimos que se difunde nuestro trabajo. Y bueno, acá estamos empezando el año con un entrenamiento más, entrenamiento que sale de la gente que elegimos el 19 del 11. Hoy, como nosotros creemos profundamente en un taekwondo federal, le dimos la posibilidad de toda la gente del interior que no habían podido estar el 19 del 11, le dijimos a los grandes maestros que podían bajar la información a todas sus líneas para que pudieran estar presentes. De hecho, vinieron unos cuantos que hoy estuvieron acá para que lo evaluáramos. Y bueno, estamos conformando los equipos de trabajo, donde tenemos la suerte, este cuerpo técnico, de haber tenido la convocatoria más nutrida de todos los tiempos. Hemos tenido 650 postulantes para ser evaluados, y hoy estamos trabajando con 80 chicos que solamente tienen que quedar 40. Bueno, ahora nos queda por delante, es el selectivo, donde vamos a tener la última mirada de competidores, y después de ahí nos quedaremos con 80 participantes para trabajar en toda la apuesta que queremos nosotros, tanto técnica como táctica, y a partir de mayo, Rillén, empezar a ver cómo empezamos a sacar los grupos que van a quedar seleccionados. Así que tenemos mucho trabajo por delante, Sergio, todavía nos queda mucho por hacer, y seguir trabajando, seguir trabajando de esta manera que lo estamos haciendo, que realmente nos llena de satisfacción, porque encontramos, primero que conformamos un equipo técnico muy nutrido de distintas voluntades y experiencias, donde tenemos aporte de todos ellos, y a partir de una planificación de todo lo que aportan los demás, y de donde llevamos adelante nuestro trabajo. Bueno, para finalizar, agradecer a todos los maestros argentinos, a los grandes maestros argentinos, que de alguna manera con esta convocatoria que abrió el maestro Gadea, se registró un hito. Ya tenemos, marcamos una nueva etapa del taekwondo, donde todos tienen abierta la puerta por igual, y donde todos van a poder demostrar quiénes son y cómo son. Nosotros le abrimos una puerta muy grande a todos, hicimos lo que en nuestro proyecto presentamos, creemos en un taekwondo federal, en un taekwondo argentino unido, en un taekwondo que va a pelear en Irlanda para ser el mejor del mundo. Agradecer también a las autoridades de la Sociedad de Fomento Argentino del Oeste, que nos cedieron este lugar para poder trabajar durante todo el día de hoy, un 4 de febrero. Muchos dijeron, y nos dijeron algunas cosas, pero la gente entendió que trabajando podamos llegar a octubre para que Argentina presente el mejor equipo. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, y seguimos trabajando por una selección grande. Gracias.